El Departamento de Descargas Atmosféricas del Instituto Costarricense de Electricidad confirmó a TV Sur Canal 14 que fueron 70 los rayos que tocaron tierra durante la tarde del 8 de mayo en Pérez Celedón. Uno de ellos lamentablemente cobró una vida humana. En un radio muy corto al centro de San Isidro del General se dieron estas descargas. Que tocaron tierra, hay que tomar en cuenta que nosotros contabilizamos con el sistema la cantidad de rayos que tocan tierra. Y bueno, eso fue en aproximadamente un radio de unos 10 kilómetros alrededor de lo que es el centro de la ciudad de Pérez Celedón. En general, en toda la zona sur fueron 3.500 rayos los que cayeron este martes. Aunque las cifras, los expertos la colocan como normal. En cuanto a lo que se refiere a la zona sur, tenemos una cantidad de unos 3.500 rayos en total que fueron los que cayeron en la tarde del día martes. Y bueno, esto es normal, digamos, para la época. Más bien, estamos presentando un inicio un poco temprano, o mejor dicho, un poco débil, si se puede decir, con respecto a los valores normales. Ya que para estas épocas es normal que en la zona sur estamos reportando días con hasta 5.000 rayos. Esto lo que nos indica es que no debemos bajar la guardia, que a pesar de que tal vez no se estén presentando tantos rayos, siempre tenemos que mantenernos alertas de los peligros asociados a la caída de un rayo. Escuchar un trueno es un aspecto que es muy importante tomar en cuenta, según los expertos de descargas atmosféricas. Dentro de las recomendaciones es importante recordar que si podemos escuchar el trueno asociado a un rayo, significa que estamos dentro del radio de acción de la nube, porque, consiguiente, podemos ser impactados de forma directa o indirecta por la caída de un rayo. También es importante que al menos dejemos pasar unos 30 minutos desde que escuchamos el último trueno para volver a salir a exponernos al aire libre.